Hola mis androides, bienvenidos a Boy Meets Book, su canal de ciencia ficción. Y en esta ocasión vamos a leer mi carta a Santa Claus. Aprovechando que ya son las épocas decembrinas, ¿por qué nos aventuramos a este momento muy icónico en la Navidad? Querido Santa, muchas gracias por todas las cosas buenas que me han llegado a mi vida. Tú sabes a qué me refiero. En este año tal vez no me he portado muy bien, pero estoy seguro de que no pasarás por alto lo que a continuación te quiero pedir. Sabes que este año perdí a mi abuela y que pasaron muchas cosas oscuras. Quiero pedirte que las abuelas sean eternas. No me gustaría que otra persona o alguno de mis suscriptores sufra la pérdida de un pilar importante en su familia. Quiero decirte que ayudes en los corazones de todo el mundo a que dejen los prejuicios y el odio que tienen. Por favor, haz que la homofobia, serofobia, gordofobia y demás ya no existen. Te agradezco por todos los amigos que he hecho y también gracias por los amigos que he conservado con los años. Ah, y una última cosa. Te pido que los libros clásicos de ciencia ficción que han reeditado las editoriales bajen de precio. Muchos lectores no pueden conseguir esas novelas por el precio exagerado que tienen. Con todo esto, te deseo una feliz navidad. XOXO Yaril Khan Y esta ha sido mi carta de Santa Claus. Cuídense mucho. Les mando un saludote. Muchas gracias por haberme conseguido y haber estado conmigo durante un año entero. Entre comillas, porque ya pasé un año en Booktube. Así que cuídense mucho. Bye bye. Y feliz navidad. Y felices fiestas. Nos vemos en Mejores y Peores Lecturas.